Oye Chachini, no creo que conozcas una mierda más pura que esta Areína Original Esto es puro, 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 puro A 60 al grado Puro sin corte Ya lo conoces, esto es Are Esto es 2011 Esto ha sido Vestirpe Chacal ¡Abre los oídos de tu mano! Nunca defraudar a mis chacales Coge tu lápiz y demuestra lo que vales Lo que sabes Armas mortales pulando en naves Comportamientos animales Tuños y puñales Ruidos de cristales Cuando estallo por dentro Con la fuerza de un rayo hasta quedarme sin aliento Si, no siento Decidí ser libre como el viento Si no estoy muerto después de cada concierto Tu colega despierta Estos son los palos de esta vida incierta Los cabrones vigilan alerta Mi polla en tu boca MC en la última oferta Parece que solo es bueno que plagia Yo mato por el rap Y eso es donde quitan su magia Me copias cuando improvisas A tu pibi lear del pussy Somos tan reales como la calle que pisas Y tan crudos como el sushi Si, si, vuelo como Rossi Como Ramos golpeando a Messi Que si, fronteo hasta no dar más de si O si, de nada me mi dosis Porque estoy en crisis Rompiendo maxis Jodiendo chichis Ella cuida lo que haces Letal en mis frases como póker de ases Música en paque de fases Paque destroces en dejuaces Para que mates a todos esos doyacos Esto ha sido estirpe chacal Esto es AVE Ya sabes donde puedes encontrar Estos son ganas de hacer rap Todas las redes sociales Reventando esta fucking vaina Estamos estallando esta mierda Estirpe chacal El mundo es tuyo estudio Centro logístico Chacal 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 Chacal